Bueno, este año hay elecciones en la UNLAR y me acompañan autoridades de la Junta Electoral General de la Universidad de La Rioja. Estoy con Miriam Azcurra y Gustavo Kaufman. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, yo contenta de tenerlos aquí porque, bueno, como decías recién, este año va a haber elecciones. Y la universidad, digamos, es un mundo complejo en algún punto políticamente. Entonces, estaría bueno que me expliquen cómo va a ser este proceso de elecciones. Y bueno, en el marco de la autonomía de la universidad, el régimen electoral es propio. Este proceso ya dio inicio. Ahora nos encontramos en instancias de... ya está publicado el padrón provisorio. Pero es bueno comentar que se eligen las cuatro categorías electorales tradicionales y se suma una nueva, que sería el gran avance con respecto a las elecciones anteriores y la de directores de carreras. Entonces, repasemos, vamos por las categorías electorales. Tenemos rector y vice-rector, decanos de sede capital y sedes regionales. Y también tenemos los representantes estamentarios a los cuerpos colegiados, que serían los conciliarios, los que integrarían el Consejo Superior y los consejos departamentales. O sea, el gobierno de la universidad estaría conformado por estos actores. Claro, que serían las dos grandes diferencias, los unipersonales y los cuerpos colegiados. Y los unipersonales son rector, vice-rector y decanos. Y los miembros de los consejos directivos departamentales y los conciliarios, que serían el Consejo Superior. Muy bien. Bueno, ¿quiénes pueden ser candidatos en estas elecciones? ¿Quiénes pueden ser electos en estos cargos? Bueno, en relación con los unipersonales, como recién decíamos, rector, vice-rector y decanos, los integrantes de la comunidad universitaria que pueden aspirar a esos cargos, pertenecen al estamento docente. Es decir, estamento por ahí también es otra palabra muy universitaria. Sí. Pero bueno, son aquellos docentes que reúnan ciertos requisitos. Y el nuevo estatuto, en este sentido, también incorpora una cláusula transitoria que justamente amplía derechos y, digamos, se pensó esa cláusula transitoria en el marco también de ampliar derechos en relación con la estabilidad laboral de los docentes. Pero bueno, en síntesis, para poder aspirar a un cargo de rector, vice-rector y decano, tanto de capital como de sedes regionales, se requiere ser docente, ser o haber sido docente ordinario de esta universidad, registrando una antigüedad de tres años, como mínimo, en el cargo de profesor titular, asociado o adjunto. Y los decanos a las sedes regionales, los candidatos a decano de las sedes regionales, y la diferencia con lo de capital sería registrar residencia en el lugar, en la localidad donde se encuentra emplazada la sed. Bien. Y en los cuerpos colegiados, que serían consejo superior y consejos directivos de los departamentos, ¿cómo están integrados, digamos? ¿Quiénes pueden acceder a esos? Y bueno, tienen representación allí los cuatro estamentos. Por ejemplo, en el caso del estamento estudiantil, el requisito para ser electo sería ser alumno regular y contar con el 30% de la carrera aprobada. Por ejemplo, en el caso del estamento no docente, ser no docente de planta permanente. En el caso de los docentes, ser docentes ordinarios. Y en el caso de los graduados, no registrar relación de dependencia. Con la universidad. Con la universidad, sí. Y eso para ser candidato. ¿Y para poder votar? Y para poder votar, por ejemplo, estamento no docente, ser de planta permanente y no permanente. Los estudiantes, ser alumno regular. Los docentes, bueno, todos tienen que estar incluidos en el padrón. Los graduados también, ¿no? Contar con relación de dependencia. Y en el caso de los graduados, el padrón se confecciona de manera diferente porque es un acto voluntario. Sí. Aquel graduado que quiere manifestar su voluntad de votar tiene que solicitar su empadronamiento. Recién me hablabas de algunas fechas con respecto al padrón provisorio. Digamos, en este tiempo, ¿ese padrón va a ser sujeto a revisiones? ¿Cómo hacemos cada uno de los integrantes de la universidad para, digamos, revisar y ver si están en regla todos nuestros datos? Digamos, ¿cómo es ese proceso? Yo, no docente, por ejemplo, ¿voy y reviso el padrón? Sí, eso es muy importante. Que los electores, los integrantes de la comunidad educativa, bueno, vayan, se busquen en los padrones. Esta etapa que estamos transitando es muy importante porque va justamente mirada hacia la confección del padrón definitivo. Entonces, lo que la Junta Electoral hace para construir ese padrón, ese registro de electores, es solicitar información a las áreas de la universidad, ¿no es cierto? A recursos humanos en relación con los docentes y los no docentes. Bueno, lo que explicaba Miriam recién en relación con los graduados, que es un empadronamiento voluntario. Y a la Secretaría de Asuntos Académicos en relación con los estudiantes. Y las consultas a los departamentos, por supuesto, a las unidades académicas, también para la confección del padrón. Es importante destacar que, a diferencia de las elecciones pasadas, ahora vamos a tener dos tipos de padrones. Que serían los padrones para las elecciones generales y se suman los de los directores de carrera, que esa información fue provista por los departamentos académicos. Bueno, entonces, volviendo al tema de revisar el padrón. Yo, miembro de la universidad y posible votante, digamos, ¿a dónde tengo que dirigirme para revisar el padrón? El padrón provisorio está publicado en el rectorado. Se pueden buscar en los dos grandes padrones que mencionaba Miriam y también en las diez unidades académicas. Tanto en Capital como en las sedes regionales. La idea es que nos busquemos ahí, que nos aseguremos de que nuestros datos sean los correctos, nuestros apellidos, nombres, número de documento. Y que figuremos en el estamento y en la unidad académica que corresponde. Lo que tiene de particular esta universidad, por tener una estructura departamentalizada, a diferencia de otras que es por facultades, es que es muy frecuente que una misma persona figure en distintos lugares, por decirlo en términos más criollos. Es decir, un docente, por ejemplo, da clases en el departamento de Humanidades y en el de Sociales por una cuestión matricial. Entonces va a figurar en dos departamentos un no docente, que es no docente, por lo cual figura en el padrón de los no docentes, pero también es estudiante de una carrera o es docente de otra carrera. Es decir, tenemos esta particularidad, sobre todo en este tipo de estructura departamentalizada. Y en ese caso, ¿se puede optar en qué estamento votar? Claro, justamente estamos transitando esta etapa que es de tachas, depuraciones. La idea es que el padrón provisorio se transforme en el definitivo, bueno, acomodando todo lo que haya que acomodar. Y los electores tenemos la posibilidad de optar. Como bien decías, uno opta por el estamento en el que quiere ejercer su derecho a voto, en primera instancia, y en la unidad académica en la que quiere hacer. Es decir, si yo quiero votar en Humanidades, o en Sociales, o en Exactas, o en Chamical, uno tiene la libertad de optar. Para hacer eso es acercarse a la Junta Electoral, que estamos siempre a disposición, descargar el formulario. Está ubicada en el edificio 2, en el primer piso, segunda oficina, a la derecha. Bueno, o sea, en el módulo 2. Chicos, ya estamos sin tiempo, pero recordemos las fechas. ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Y qué pasaría en caso de ir a Balotage? Las elecciones están previstas de acuerdo al cronograma para el día 24 de octubre. En caso de que ocurra que hay segunda vuelta, va a ser en la fecha... La segunda vuelta es el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, que coincide con la fecha de la elección de los directores de carrera. Claro, la particularidad con los directores de carrera es que es una elección diferida. Primero, el 24 de octubre es la elección general y 10 días después es la elección de los directores de carrera. Es una cuestión de logística. Pero en el caso de que existe una segunda vuelta, la elección de directores de carrera se hará 10 días después de la segunda vuelta. Yo lo que quería agregar, ¿puedo? Sí, estamos recortitos de tiempo. No, no, yo quería agregar porque es importante para los electores, los miembros de la comunidad universitaria, que más allá de que los padrones están publicados en rectorado, en las unidades académicas y en las sedes y delegaciones, en la página web de la UNLAR hay un link que se llama Elecciones 2017. Allí están publicados los padrones y ahí el elector se puede buscar también en su padrón. Y también la Junta Electoral ha subido a la página los formularios. Por ejemplo, en el caso de la opción que hablaba Gustavo, se puede descargar de ahí el formulario, lo completan y lo presentan ante la Junta Electoral. Bueno, pueden dirigirse a nuestra web entonces. Chicos, muchas gracias por estar acá. La información es muy valiosa. Les agradezco. Y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con el último vlog. ¡Gracias!